Hablar de polis es hablar de política, de democracia, de participación, de ciudadanía y de la mayor parte de las nociones que hoy consideramos imprescindibles para pensar una vida en común mínimamente digna. La práctica totalidad de ellas está siendo cuestionada, a veces para proceder a su reformulación y otras, sin más, a su rechazo. Es pues el entramado de los conceptos con los que pensábamos la sociedad como tal lo que parece estar viéndose sacudido, en una conmoción que no cesa. Y sobre todo, no llegamos a anticipar en qué nuevo mundo nos dejará depositados.